... aquí están los stock boats esperando por si las moscas por si nos salimos del canal por si necesitamos un empujon por si necesitamos un empujon porque hay mucha corriente mucha brisa muy fuerte la entrada y se ve todo lo que estamos viendo la entrada por si necesitamos un empujon